¡Ey yo! ¡Epa! Este sufre del órgano en este momento Eso no puedo ver idiota que en el evento No sé si tienes envidia o santena en el momento Y sea cual sea de las dos Se está comiendo por dentro ¡Ey yo! Mira cómo se le dupe gente Porque este rapero solamente es un pendejo ¿Sabes qué? Habica de esto Ya la muerte y no tienes la muerte No tienes la pata de conejo ¡Ey yo! Yo te doy por la iglesia Porque este rapero solamente lo hago así Iglesia de hecho Lente solamente como si yo gana tanto que el receta me la pedirá le eche click solamente es para que le eche skin por eso yo te lo juro que este solo es un mongólico este quiere ser ahorita la hormiga atómica mongólica lógica tángel, mi campo biónico lo que debe ser ya no esté tarado por eso yo te lo juro que es un retrasado ruido para la iron que es el invitado pero esa lotería no te la has ganado no, ¿sabes por qué? porque eres un gordo a mi si que me encanta siempre pegarle al gordo pa' que la piense después en el carro un poco porque te disparo un poco, estaba en tonto ey, este rapero solo es monumento te la voy a hacer ahorita en este evento en la mantera, ya lanzan el monumento entonces se me vení la cara y te compra el cuento si nadie te lo compra no eres potente porque este rapero veo no tiene la fuente ¿sabes por qué soy diferente? porque no me como el cuento me lo vivo pa' que nadie me lo cuente ok, pasa, DJ suéltame por ahí ey, ey, ey ey, 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 ey la primera se baila ¿sabes por qué? ¿cómo es? ey, ey, ey bueno, dueño, bueno ¿qué, qué, qué? la primera se la baila ¿qué, qué, qué? la primera se la baila ¿qué, qué, qué? la primera se la baila ¿qué? son las dos seguridad y a ti te ganó filósofo camarada el costeño te ganó el de la seguridad privada así que tienes que estar alerta literalmente que tengas que te ganó el que a mí me abre la puerta siéntate así que te frena ¿qué es eso? que paga en plena mentesilla pero hueste me da frena ey, la pantera siempre que llega a la escena hace que se le bode la risa de la cara a la hiena así que escándate voy a darte un poco de clases en el party que se imparten colarte parte por parte querías que vaya a amarte pero yo creo que no encontraste nadie que pudiera amarte es el mensaje que pude llevarte pero no sé si lo captaste no eres un buen receptor pues tú te cagaste te saño por un oído todo lo que antes me inventaste en la mierda te va a lo jordeo en la enfermedad pero yo ya no lo creo estoy en juego por el juego y no es por un video la pego de bandera aunque tartamudeo soy como los ames gay o el ambre igual no es gay en el llames así que cállate perra que va enseguida errante delante gigante para caídas tú no paras mi caída y es que si yo caigo del balcón tú te mueres enseguida así que dale que no metas le faltó roble o inteligencia para seducir a Julieta si hablamos de balcón y lo peor es esa historia de amor que más la que amaste nunca te amó y a la que te amó le diste corazón voy a hacer un ejercicio aplausos chicos ahora cuatro por cuatro libres tres entradas así se va a hacer un ejercicio así se va a hacer cámbiame el piso seis entradas seis entradas cuatro por cuatro libre de sangre es normal seis entradas cada uno ¿en visto? a un total de doce así que salen por favor chicos ¿cómo es? ¿cómo es? la primera se baila la primera se la baila la primera se la baila la primera se la baila tres dos uno bueno yo quiero que coloquen todas las manos arriba a ver si me dan energía y excediendo me motivan así es que se arriba para poder que me motiven y mostrarle lo que se le viene en la liga si lo que se viene piensan que me va a ganar entonces esas palabras ahora las voy a grabar porque cuando te ganes mi dedo te lo voy a mostrar y esas limas palabras te las voy a hacer tragar ¿qué las vas a hacer tragar? si no estoy seguro que el diaré es el débil te haré bajar es más estoy tan seguro en un pedestal que podía apostar mi carrera profeccionó yo no lo creo vamos a vernos y lo da un tuyo en el torneo que me ponga la liga que hasta yo lo recupeo me trae grande me da algo y solo me da lloriqueos que baja el hombre con el puto campeón yo soy el putero y su crack que te ganó ¿qué te espera conmigo si perdiste con el de posición? si lo hice el último eso me lo dice el pana esa mierda me la gano cuando se me dé la gana soy pago desde el colegio eso es donde no sabe mi mamá soy de los que salvarán en las dos últimas semanas si ves que improvisando no muenan las plazas si se las gana es cuando se las escribe y se arrasa no todo lobo es malo no todo lobo es malo desde esa escrita en el Fistake Club que me ha tirado esperanza si no 3, 2, 1 3, 2, 1 este que está tirando a esa mierda se trazo para traña ahora se nos prepara a tu solito te engaña no hables del lobo que acá está el lobo de la montaña que te quito una final y un viaje para España un viaje para España vale mierda igual viaje tuyo no lo recuerdas porque no creo que exista estás contra las puertas la pantera le enseñó lo que sabe a todo el niño de la selva así a todo el niño de la selva pero si el rapero te lo juro que este no tiene confianza dice que el rapero no tiene la confianza porque a las panteras lo esperamos con las lanzas me espero con las lanzas el detalle pero va a llegar se claro que sí en el flyer me espero con las lanzas el detalle y les juro por mi vida que salgo con ella y tapar este valle pero te lo juro que esta rima es muy sencilla porque quiere ganarme ahorita gente de este valle yo llegado en la calle en el valle y en mi villa y te vas a esperar cuando pases de esa frontera ahí está ramera me probaste el pedazo ahora si entiendes la que te espera no te espera nada porque siento más madera no me importa idiota yo soy la nueva madera yo soy el que no hay más y defiende el que menos espera